A este joven le encontraron un arma de fuego calibre 38 especial en la colonia El Estadio de Santiago de María. Él fue detenido porque portaba su arma de manera ilegal y según dijeron las autoridades policiales, esta arma será llevada a los laboratorios de la corporación para determinar si ha sido utilizada para el cometimiento de algún delito. Si fíjese que en horas de la madrugada detuvimos al señor William Alexander Canderón López, él tiene 21 años, él portaba un arma de fuego de manera ilegal. Bueno, primeramente la vamos a remitir al departamento de investigación, luego posteriormente se va a remitir al departamento de experticia para hacerle un análisis, para determinar si ha participado en homicidios en la zona. Este sujeto responde al nombre de William Alexander Canderón López y a pesar que no tiene antecedentes penales, los jefes policiales lo vinculan como un colaborador de una pandilla. ¿Qué opera en la zona? Fíjese que el arma es una 38 especial, aparentemente se ve en buen estado y consideramos nosotros que sí ha participado en varios hechos delictivos. ¿El portador de esta arma es pandillera? Fue encontrado en la colonia El Estadio, donde tenemos presencia bastante de miembros de pandillas de la Mara 18, pero él no lo tenemos en la estructura como miembro activo, pero sí es una zona muy asediada de pandillas. ¿Ya lo verificaron inicialmente y no se le encuentra ningún antecedente previo? Sí, correcto. A él ya se le verificó en el sistema, también se le ha revisado físicamente y no tiene ningún tatuaje, pero sí consideramos que puede ser colaborador de la pandilla. Según dijo William, él no andaba esa arma para delinquir, sino que la cargaba a un sujeto que se la dio cuando vio a los agentes policiales. Según las estadísticas policiales, en lo que va del año, el decomiso de armas ha incrementado porque la población saca sus armas a la calle, aunque no anden los documentos en regla. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.